¡Latines Machine! Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Tan hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegría La belleza y de la vida El olor de soledad El olor de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor Y no te miento fui feliz Tan hermoso, algo divino Y con mucho amor El olor de soledad Lo que puedes風Chоп El olor de soledad La política Que la vida Y último En la tierra de los diches, el que tan confundió, en la mano del trago, el que por lo maltrató, trayeron la peregrina, por el mundo entero, cuando hicieron la peregrina, el que era que fuera de ellos, pero el mundo estaba durmiendo, cuando la peregrina estaba creciendo, y ahora el sabor, tiene frutas en la sangre, y ahora el sabor, tiene frutas en la sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!